¡Suscríbete! 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 ¡Señodborne! ¡Fuart! ¡Fuart! ¡Nórt... ¡Suscríbete! ¡Fuart! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Resolve, 3, 4. Resolve, 5, 3, 2, 1. Resolve, 6, 3, 2, 1. Resolve, 6, 3, 2, 1. Resolve, 6, 3, 2, 1. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 15, 11. 16, 11. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.